En estas entrañables fechas apetece encontrarnos con los de siempre. Sorprende con Mogán. Ayuda al comercio local, porque para ellos no solo somos clientes, somos vecinos. Las tiendas a pie de calle están desapareciendo y por eso tenemos que echarles una mano y apoyarles en estos momentos. Mejor ir al consumo de aquí, de la ciudad. Yo compro en los negocios de toda la vida, porque es que si no se van a perder, se van a cerrar y más a una hora. Estas navidades hay que regalar productos locales. Sorprende con Mogán. Aquí en nombre de lo que son todos los comerciantes, las personas que trabajamos en Puerto Rico, las animamos a que estas navidades consuman de manera responsable y que se animen a invertir en lo que es el comercio local, y los pequeños comerciantes que aquí trabajamos, porque hemos vuelto muy ilusionados y esperamos que la respuesta sea positiva. Invertir en productos de la isla lo que me conlleva es mejorar la economía de la isla. Porque el municipio de Mogán y los moganeros creen en el comercio de proximidad. ¡Gracias!